No, no me lo creo Antes de comenzar gente, si alguno está buscando dreamballs baratas a buen precio Os recuerdo que tenéis a mi contacto en la descripción, sin riesgo de tarjeta ni ban Decidle que vais de mi parte, eso es muy importante porque me ayuda a mi también muchísimo Así que, dicho esto gente, vamos a comenzar No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo tío No me lo estoy creyendo bro Estoy jugando contra mi ídolo Este partido, cuidado eh Hostia, que defensa lleva el mamón tío Puto Dragon, estoy jugando contra mi ídolo Ojo eh Voy a ponerle bola, es que es mi ídolo Dragon cho ídolo Este es Misaki, ¿no? Sí Venga Misaki Ha hecho bloqueo puto, no lo quiere quemar a su rival Pues con ese crítico y haciéndome inter igual me lo ha quitado Porque Misaki está más rancio que un culo Vamos a ver Vamos a ver ¿Pasará Gentile? Esa es mi pregunta Vamos a ver si pasa Gentile Esa es la cuestión No, no lo pasa, no lo pasa Ha tardado mucho la animación Estaba muy lejos Hostia, es que Gentile Un bicho tío Te voy dando nervioso tío Porque estoy jugando contra mi ídolo Dragon cho tío Giro de rival Pareja de oro Ah, pared Sí, me lo olía Me olía la pared Me olía la pared ¿Qué tal? ¿Cómo se puede posicionar? La posición es libre La posición es libre Bienvenida Hola, Johnny Munín ¿Qué tal? Ojalá la gencho, ¿eh? Va a full el cabrón ¿Qué tal? Me da a mí ¿De qué se puede desprender? ¡No se puede desprender! Vamos a ver... Grande, Yorimunin. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Radunga, ídolo! Vamos, Radunga. Bien. Pues 50-50 aquí, la verdad. Aquí ya es un poco, pues, jugármela a ser el puto amo, ¿sabes? ¡Súper rival! ¡Ídolo! ¡Lo ha matado, tío, lo ha matado, lo ha matado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, qué gentile no está ahí! A ver, podría darle línea directa a Margus, pero mira, no quiero problemas. Así que voy a darle ya el balón a Margus, no quiero cagarla por darle pase a su base y luego a Margus, no quiero problemas. Se lo doy ya y ya está. Venga, Margus, remata ya, amigo. ¿Me estás deseando? Mira, yo ya... Puto juego de los cojones, tío. Verás que... Es que... Es que... Es que... Madre mía. ¡Madre mía! ¡Bien! Ahora sí, gracias. Bueno, vamos a ver si con Margus podemos hacer algo. A ver, gencito... Yo creo que se lo para. Uf, ha tardado un huevo la animación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver mi alma! ¡Vamos! 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 ¡Pinche Draguencho, tío! ¡Uno, Mikael sí! ¡Luis Isabel sí! ¡Digo, Luz Isabel, perdón! ¡Luz! ¡Sí, sí, sí! ¡Van a sacarlo el viernes! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Primero Ayato! ¡Primero Ayato! ¡Aah! ¡Ojo! ¿Qué le he quitado? ¡Le he quitado el pase! ¡Uf! ¡Tiene el regate sudamericano! ¡Uf! A ver, le podría hacer Inter... pero... no sé. Ya está. ¡Robot! ¡Bien, Robson! ¡No! ¡Auto Inter! ¡Cagada! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Le cae a Hyuga! ¡No te creo, tío! ¡No! ¡No! ¡Tiene full, full este! ¡Full! ¡Full! ¡Otro rebote no! ¡Por favor! ¡Dos rebotes no! ¡Dos rebotes no! ¡Están en Offside! ¡Bien! ¡Aquí cago! ¡Activo extremo! ¡Pero el balón rápidamente luego a quién! ¡A Natu! No sé, tío. Es que tiene todos los jugadores sacados hacia delante. No sé, la verdad. Aquí ya... Lo que me preocupa más es la salida de balón. Que no sé cómo lo voy a hacer aquí. ¡Nada! ¡Está a full estamina! ¡Lo para Subasa! ¡Oh, bueno! ¡Ah, mira! ¡El panita! ¡Me sirve! ¡Porque con el panita puedo sacar el balón tranquilamente! ¡Mi problema es que se lo sacaba a Yato! ¡Vale! 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 Eh... Están todos en off-site. Bueno, este no. Pero es que no va a pasar por ahí ni de coña. Nada, va a acabar el primer tiempo ahora. Ah, encima hace bloque. No sé por qué no lo ha quemado a su Hyuga. Si Hyuga es mejor que un ataque desesperado. De hecho, este Hyuga lo ideal es llevarlo con entrada en ese Inter S. Para quemarlo rápido. Ah, no quiere gastar estamina. Vale, vale. Bueno, si me da tiempo remataré y ya está. No. Para cansarle, para tocar los huevos un rato al Drakencho. No. De hecho, el soccer es... Es divertido, ¿no? De hecho, el soccer es divertido, ¿no? De hecho, el soccer es divertido. ¡Buenos días! ¡ niña! A la vez, laijuda sigue estirando el nuevo juego. No, 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 no. ¡Sabe siquiera que ha sido tu fero de la zona! ¡Has dejado un ruido a la S. ¡Arbitro, había arrestado! ¡Más, mi bien, te preocupes! ¡Oh! ¡Viene que estar en ese camino! ¡Más, mi bien! Vale, cuidado con Misaki. No, en serio ha hecho pase el cabrón, tío. Pase blanco, qué perro. Vale. Saludos, Paul Sánchez, ¿qué tal? Si mete al pichula fresco de estamina es un problema. Ya. Vale. Vale, cuidado. ¿Lo para Subasa? No, no me jodas, tío. No lo ha parado. No lo paran, tío. No lo paran, increíble. Pua, se ve. No. Pared tiro, cuidado. Cuidado con Misaki. Cuidado con Misaki. Vale, cuidado con Misaki. Si te gana Dragon, mejor te vas a darle consejos de Rast a Follagor. Este es el puto Follagor, tío. Cuidado, eh, cuidado. Cuidado. Tira de suelo. Vale, el Misaki quemado. Eso está bien. Me sirve. Saludos de G.M., ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, a ver. Vale, a Misaki ya le vale chorizo, no vale para nada. 582, 31K. Me gana en afinidad, como sea que se puede notar. A ver. La pantalla de carga crítico. Uy, crítico de plata. Puede ser la salvación. A ver. Gencito. Bien, Gencito. Vale, Misaki inhabilitado. Solo me puede anotar gol ahora o con Ribaul o con el Subasa. Cuidado. Vale. Si este Misaki de alguna... Me da más inseguridad este cabrón. Venga, vamos. Bien. Tiene la Inter. A ver, no creo que me la quito. No debería. Vale. Vamos. Doble crítico de plata. Vale. Aunque se los pase... Aunque le pase a la espalda al Gentil va a llegar. Esa es la putada. La única forma es buscar ahí la espalda. Calz. Que no sé si Santana va a llegar, de hecho. No. Vale, uno pa' uno. A ver, tendría que vivir con Subasa. Yo creo mejor. Pero bueno, no importa. A ver ese Calz. ¿Qué tal va? Sí lo pasa. Gracias por el follow, Fireblaze. Muchas gracias. Mucho cuidado porque ahí está Gentile, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Oh, puto juego de mierda, tío. Puto juego de mierda, tío. El problema es que no me la puedo jugar ahí, porque si recepciono y se la doy por un casual a la Santana, porque están tan pegados, o llega Gentile ahí rápido, me jode vivo. Tío, qué puta mala suerte, tío. Balón bajo, tío. 80% y me sale... Antes a mí me salió balón bajo también, o sea, es increíble. Venga, va. Todos arriba, todos arriba, todos arriba. Offside, offside, offside. Bien. Bien, 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 bien. Juanita. ¿Dónde está Subasa? Hostia, es que ahí no va a hacer nada. Vale, perfecto. Saludos, Pokéfeil, ídolo, ¿qué tal? Bueno, con... Hombre, con Natu podemos intentarlo, vamos allá. Bien, aquí está Super F. Si le mando balón va a llegar Gentile. Vamos. Cuidado, pues que estoy aquí. Gentile no me hace nada de gracia ahí, pero nada de gracia. Voy a chocar con él, es que no me queda otra opción. Hay que chocar con él. Es que, ¿qué otra opción me queda? Sería darle pase, intentar darle pase a Subasa para que entre, pero es que no, no lo veo. ¡Uy, qué susto! No me ha acordado que Rafael tenía entrada en ese. Pues uno pa' uno contra Gentile. Uno pa' uno. Con todo, vamos. No. Ah, si tiraba estaba fuera del área, pero... Y con la pared en X, no sé si hubiese pasado, la verdad. Vale, nada, aquí está F. Voy a haberle tirado para spamearlo un poco más. Tienes que hacer triple regate, no sé. Que se centraron todos ahí, al final no sabía cuál era la mejor opción. Creo que igual era mejor buscar a Subasa. Me ha puesto a Dragen, tío. Claro, tenía que haber tirado porque le canchaba a Zenzo. O sea, era obvio que iba a hacer entrada. No sé por qué, me he confiado, digo, igual lo paso, yo que sé. 1435. Saludos, Cristobal, ¿qué tal? Uh, Jito Super Reserva, qué cabrón. Lo tiene, qué perro. Ah, saco yo, saco yo, vale, vale. Ok. Bien. Con todo. Ha hecho bloqueo. Voy a poner en formación equilibrada. Ah, solo tiene la Inter en A, es verdad, no me acordaba. Solo tiene la Inter en A, bro. La imposible. Ah, bueno. Vamos a hacer, ¿no? ¿No? Bien. Bien. ¡Pasa Misugi, está full pasiva! ¡No me lo creo, Misugi! ¡No! ¡Saca Subasa, no! ¡Tenía que recepcionar Subasa, tío! ¿Dónde estoy? Defe. 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 ¡No hay de otra! ¡Bien! ¡Santa Ana! ¡Viva Ulta! No, el pase de Ribaul no pasa sobre la Inter de Soa. F. Tengo extremo y él también, se la va a jugar con su basa, cuidado. Saludos, Pedro Cedillo, porfa, no spamees, mutearlo, porfa, o banearlo al chaval este que está spameando. A ver. ¿Tiene pared el Hugo? Creo que sí, como tenga pared... ¡Es Ribaul, no! ¡No, Ribaul, no! Esto es una putada. Como no saque un Rainbow, no lo paro. No, Ribaul, tío, perro. Mucho cuidado con Ribaul, se viene Ribaul. ¡Es Ribaul, no! ¡Puede que sea gol esto, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! ¿Cuánto le llega? 500 o 10. A ver... Pantalla de carga, crítico de oro también. Creo que vamos empate, eh. Bien, gencito. Da tiempo una más, a menos que la cague y pierda el balón ahora. ¡Ojo, Tsubasa! ¡Vale! 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 ¡No le manda mal pase, pero creo que prefiero duelo con Gentile! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Hecho bien, duelo con Gentile, porque si no, no lo pasaba ni de coña! ¡Balón alto! ¡Línea directa! ¡38K! ¡Es ahora o nunca, Margus! ¡Es ahora o nunca, ídolo! ¡Tienes que pasarlo! ¡Tienes que pasarlo, Margus! ¡Si lo pasas, es gol! ¡Rainbow! ¡Margus! ¡Vamos! nada, tarda el no, puto Dragon bien jugada, perro esto era Gencho, tío un ídolo, bien jugado, bien jugado empate contra mi ídolo, tío, ha estado muy guapo el partido ha estado muy guapo ah, dios mío, GG, bien jugado Dragoncho, cabrón todo bien, Elias, gracias ha estado muy igualado muy igualado también os recuerdo, gente, que en la descripción tenéis a mi contacto de cuentas fresh, de captain subasa, decirle que venís de parte mía, de parte de Neo ya que me ayuda muchísimo, así que si a alguno le interesa alguna cuenta con muchas DreamWords pues que vaya a la descripción y contacte con él